Nuestra compañera, amiga e incansable duchadora, autora de dos libros, presidenta de la Asociación Contraliquiación de Afinsa, ACLAF, Mila Hernán Álvarez. Hola a todos, muchísimas gracias por estar hoy aquí. No somos muchos, pero somos todos los que queremos estar. Y se nos unirán más. Porque este movimiento, pese a lo que los políticos y quienes están detrás de la intervención de las empresas quisieran ver apagado o muerto, este movimiento de reivindicación, de petición de justicia, de exigencia, de que se nos devuelva el dinero que legítima e ilícitamente investimos, este movimiento es imparable y ha rebotado y ha rebrotado. Lo que para algunos pensaban ellos, estaba muerto, apagado, consumido, está más vivo que nunca. Y el que vosotros estéis hoy aquí, lo demuestra. Todas personas que hicisteis lo que hicisteis por propia voluntad, como inversores, decidiendo que vuestro dinero no iba a estar en un sistema tradicional de inversión, en un banco. Confiasteis en empresas que estaban, bueno, auspiciadas y bendecidas por todos los poderes del Estado. Y después de 25 años de un cabal funcionamiento, nos sorprenden un día con terribles acusaciones que nos han traído a todos donde nos ha traído y a los directivos les tiene donde les tiene. Es mentira todo lo que nos están diciendo. Es mentira todo lo que os han dicho. No es verdad. Estas empresas no os han destapado. No tengo que incidir mucho en este punto, porque todos los que estáis aquí, pudiendo haber ido a otras manifestaciones y concentraciones en las que se habla a manos llenas de estafa, habéis decidido como personas inteligentes, no os habéis dejado coaccionar y pensáis por vosotras mismas, habéis decidido, digo, estar hoy aquí. Muy bien. Sabéis lo que queréis y sabéis cómo lo vamos a exigir. Sí. Vosotros sabéis también que la única manera, además de estas reivindicaciones que nuestros compañeros Eduardo y José Luis os han hecho y os han comentado y llevan perfectamente plasmadas en documentos, la única manera, digo, de combatir al sistema es estar dentro del propio sistema. Nosotros, afectados por la intervención ilícita, desproporcionada, brutal, y así en el foro filatérico, ya somos, si vosotros queréis acompañarnos, un partido político. Bien, bien, bien. Somos parte de ese sistema que nos ha engullido a todos y que nos ha llevado donde nos ha llevado con una gran diferencia. Nosotros no somos perpetradores de injusticias, nosotros estamos siendo víctimas de una injusticia. Y ya sabemos mucho de lo que se sufre, y ya sabemos mucho de lo que el sistema, los políticos, la banca, los poderes financieros, pueden llegar a hacer a todo aquel que intenta salirse de esa rueda infernal en la que ellos producen y producen y producen y se llevan por delante a cualquiera sin ningún tipo de miramiento. De manera que estamos muy bien sufridos, muy bien leídos, muy bien destruidos y muy bien jodidos. ¡Y vamos a luchar! Muy bien, Mila, muy bien. Y eso no con palabras. Esto no es un día, como hoy, que es maravilloso, que compartimos muchas cosas, que se os dicen de labios para afuera. Esto es el trabajo de un grupo de personas que os necesita en este viaje. Y sin vuestros votos, vuestro apoyo, vuestro cariño, vuestra solidaridad y vuestra compañía, nosotros no somos nada. Nuestro partido, unidos para la independencia de la justicia, es un partido, curiosamente, apolítico. Estamos hasta las narices de los políticos. Bien, bien, bien. Hasta las narices de los políticos. Nuestro partido es y será, con vuestra ayuda, y la de todos aquellos que quieran luchar por la independencia de la justicia, el único, auténtico partido que, de manera transversal, sin tener colores, ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, ni de nada, luche por que en España exista una auténtica independencia del poder judicial. Porque si los abogados... Si los abogados que se dicen jueces, los abogados, que son abogados y no rábulas, como los que nos han representado a nosotros, indecentes, hubieran cumplido todo con su trabajo, de manera profesional, no dando gracias de nada y haciendo favores a nadie, hoy, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Exacto, muy bien, mira, así es. No os equivoquemos. No nos equivoquemos. Zapatero y el PSOE han sido los perpetradores de este crimen, pero los consentidores han sido, los jueces, los fiscales, y por ende y por extensión y añadidura, el Partido Popular que se ha visto desbordado y ha sido tan cobarde que no ha querido cumplir con su promesa. Todos están juntos, todos. ¡Adiós! Y se acabó la cobardía, y se acabó los paños calientes, y se acabó bajar la cabeza porque nos llamen idiotas, ahorradores, tontos de los sellos y epítetos que no voy a repetir aquí porque ninguno nos merecemos. Eso se ha terminado. Un partido político que lleve la defensa y la independencia de la justicia, Europa. ¡UniJUS! 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 La justicia tiene que ser absolutamente independiente! ¿Pero qué es esto de los jueces para la progresía y jueces progresistas y jueces de derecha y jueces izquierda y jueces de las narices? Muy bien. Lo que los jueces tienen que hacer es trabajar porque con todo nuestro dinero y nuestros impuestos les tenemos con el culo sentado en el sillón todo el día ¡JODIENDOLOS LA VIDA! Exactamente. ¡La madre que los... ¡UniJUS! No merecemos ninguno estar hoy aquí. Ellos merecen estar en algunos sitios a los que lamentablemente ellos nunca llegan. Ni por asomo. No, solo los pobres. ¿Cuántas que ellas habéis visto por prevaricación contra los cristales? Ninguna. Ninguna. ¿Cuántas que ellas habéis visto por prevaricación contra jueces que prosperen? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Una, dos, y porque a ellos les interesaba también. Si no, esas sentencias y esas condenas no prosperan. de manera que que no nos engañen, que no nos cuenten historia, la justicia en España está podrida. Sobre todo podrida. Sobre todo eso. Nada más. Podrida. Justicia podrida. Justicia podrida. Estado de desecho. Y mientras la sociedad civil no hagamos algo al respecto, nos van a seguir dando por saco, ¿no imagináis cómo? De manera que haced el favor de marcar en vuestras agendas, en vuestra memoria, en vuestra alma, en vuestro corazón, que el día de hoy es el primer día que puede marcar un punto de inflexión en este calvario. Porque necesitamos tener voz política. Necesitamos que Europa nos escuche. Necesitamos que sepan lo que está pasando en España. Necesitamos que sepan la corrupción, la prevaricación, el sometimiento, la ley morbaza, las intervenciones políticas en empresas que están operando desde la legalidad. Todo eso necesitamos que se sepan y necesitamos que sepan que nos han robado nuestros ahorros, exactamente. Nos ha robado el Estado. Pero que el quebrador sin vergüenza y ladrón y... ¡Gracias! ¡Gracias!